En Bucaramanga, ciudad ubicada a casi 300 kilómetros de Bogotá, capital colombiana, un grupo de personas se reunió a celebrar las novenas navideñas en honor a Palestina. Aseguran que la tragedia de Palestina por el conflicto con Israel no puede pasar desapercibida durante las festividades de fin de año. Creo que todos los países del mundo tienen derecho a tener soberanía, autodeterminarse y que es injusto que un país simplemente porque tenga poderío militar y por cualquiera sea la razón que quiera intervenir ese pueblo, lo haga con la vista prácticamente indiferente de todo el mundo. Creo que es una responsabilidad de todos solidarizarnos con el pueblo palestino en este momento. Por eso, en medio de un pesebre y un árbol de Navidad adornados con los colores de Palestina, decidieron hacer un llamado a la paz. Es una actividad que se hizo en solidaridad con el pueblo palestino, que lo están masacrando, lo están bombardeando, lo están destruyendo, lo están despojando, lo están desalojando y lo están desplazando. Y estamos aquí en honor al pueblo palestino. Un, dos, tres. Lo que queremos pedir a los diferentes gobiernos, al gobierno colombiano, a América Latina, es que exijamos que se cumplan los tratados internacionales y le den la oportunidad al pueblo palestino que clama de tener su propio estado porque ellos tienen sus derechos. Con cantos de villancicos y rezos, desde Bucaramanga alzan su voz por las mujeres, los niños y todas las víctimas de un conflicto que inició el pasado 7 de octubre en Palestina y parece no tener fin, superando ya las 10.000 muertes.